¿Qué son los principales ejes o temas para trabajar juntos este año? Leando bien al discurso, no tiene desperdicio el discurso del ingeniero Talata. La verdad que marca claramente una impronta social sin descuidar el crecimiento y el desarrollo de una ciudad capital de una provincia. Creo que la conjunción que hace de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos del centro y de la periferia, entre los servicios en el centro y en los barrios, la posibilidad de la accesibilidad a la cultura, a la educación, al transporte urbano, claramente marca políticas de Estado que nosotros del gobierno provincial vamos a ayudar y vamos a acompañar. Por eso, atentamente pudimos seguir esas 18 hojas que marcan claramente su impronta como una persona que fue compañero de trabajo cuando era vicegobernador de la provincia y que sabemos de su calidad humana para llevar adelante esta gestión en estos cuatro años. Gobernador, ¿hay obras importantes que han anunciado, como por ejemplo la postura de prestación de transferencias cerca del aeropuerto? ¿El gobierno provincial va a acompañar esto? Desarrollo estratégico se llama. El desarrollo estratégico tiene que ver también con una continuidad de un proyecto político que va marcando claramente la ruta en cuanto a lo que hace una gestión y la otra, ¿no? La accesibilidad a los servicios públicos es fundamental. Si vos querés crecer como ciudad, querés crecer como provincia, la accesibilidad debe estar dada para toda la población. Y creo que no solo esto, en materia cultural, en misiones en conciertos, hemos hablado también con el ingeniero de ayudarlo y acompañarlo, estamos muy cerca de que varias olimpiadas profesionales se puedan realizar en esta provincia. Hablamos de olimpiadas donde llegan cerca de 1.500, 2.000 profesionales durante una semana a hacer este tipo de eventos en la ciudad de Posadas. Va a posicionarlo también a Posadas como una ciudad de eventos culturales y deportivos. Así que esto ya lo venimos trabajando y seguramente en estas próximas semanas ya vamos a tener una agenda concreta de cuáles son las olimpiadas que se van a desarrollar en la ciudad de Posadas en el año 2020.